Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Hace poco les mostré unas compritas que hice en BetterWeb y entre esas compras venía esta que pidió Andy. Son unos protectores de silicón termoadheribles y la verdad es que Andy ya lo usó en uno de sus cargadores. No estaba roto, pero lo aplicó, lo puso precisamente para proteger antes de que se empiece a romper. También les mostré mi cable, mi cargador, cómo está todo feo, todo pelado. Es más, se los voy a mostrar otra vez. Cuando se los mostré en el video, tenía todo esto lleno de cinta, amigos. Traté de quitar con mucho cuidado lo más posible. Esto ya no se lo quise quitar porque me dio miedo que se fuera a trozar algún cable. En las instrucciones dice que no es recomendable usarlo cuando ya están pelones todas estas cosas. Cuando el cable ya está expuesto, cuando ya está roto, porque ya no va a funcionar. Pero vamos a hacer la prueba si funciona en este. La verdad es que voy a tener que necesitar, no sé si tres o cuatro, porque es un tramo bastante largo, el que ya está dañado. Estos cargadores, amigos, la verdad es que son carísimos y no es que se pelen porque uno no los cuide. Es simplemente porque al estarlos doblando y demás, llega un momento en que se pelan. No sé si todos los cargadores, pero al menos de esta marca, para este tipo de teléfonos, sí. Por eso Andy le puso el protector a su cable, a su cargador, para evitar que se vaya a estar haciendo así, porque son flexibles, amigos. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Pues obviamente nuestros protectores. Recuerden que vienen en dos medidas. Estos son para cables que sean mucho más gorditos, más gruesos y este para más delgaditos. Yo voy a ocupar de estos. En el paquetito vienen cuatro y cuatro. Y les recuerdo el precio, por si no vieron el video, cuestan 49.90. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una pistola de estas para peinarnos o secadora de cabello. Porque tiene que ser con aire caliente para que se pueda pegar muy bien, para que se adhiera súper bien estos protectores de silicón. Es lo único que vamos a necesitar, amigos. Así que lo voy a hacer con mucho cuidadito y ojalá que sí funcione, porque les repito, estos cargadores son demasiado caros. Y por no haber conseguido desde antes, yo no sabía que existían estas cosas, estos protectores, pues fue creciendo. Primero empezó en esta parte de aquí. Le puse cinta para proteger, para que no se me fuera a pelar. Y después quedaba protegido aquí, pero en esta parte se empezaba a abrir. Y así incluso se empieza como a florear. De hecho, este se lo voy a quitar con cuidado. Y aquí, no sé si recortaré un poquito o lo voy a dejar así. Ahorita voy a ver, yo creo que se lo voy a dejar. Les repito, no es recomendable si los cables, no sé cómo se llamen, yo les llamo cables, que no vayan a estar ya zafados o abiertos. Porque no va a funcionar y aparte a mí me dan mucho miedo, me dan miedo los toques y también las descargas eléctricas. O que vaya a ocasionar un corto o que aparentemente me quede bien. Y en el momento en que quiera cargar mi celular, pues le vaya a dar en la torre. Entonces, están todos los cables bien, no está ninguno roto. Es por lo que me voy a atrever a repararlo. Bueno amigos, lo voy a introducir con mucho cuidado, tratando de no jalar nada de esto porque si no, ahí sí corro el riesgo de llevarme una parte del cable. Lo meto con mucho cuidadito y lo voy a jalar pues hasta la parte donde necesito que quede protegido. En este caso, yo creo que aquí está perfecto. Bueno amigos, como la pistola va a hacer mucho ruido, únicamente dejo que chequen las imágenes. Voy a empezar a poner el calor con mucho cuidado. Ven de qué grosor era o de qué diámetro era el protector y cómo quedó amigos. No es necesario que cuando están poniendo calor opriman o algo solito se va adheriendo al cable y entonces ya queda súper protegido, está calientito ahorita. De todas maneras, me voy a arriesgar a doblarlo un poquito. Queda flexible, ya no se me va a romper. Vean, ahora ya fuera de cámara voy a poner el siguiente y ya después les voy a mostrar cómo voy a colocar aquí, que es el que se me hace más importante. Amigos, antes de colocar el último tramo, quiero mostrarles algo. ¿Recuerdan que les dije que vienen dos tamaños? Bueno, medimos Andy y yo y nos dimos cuenta que los tres tubitos de este tamaño no me iba a cubrir todo lo que tenía pelado aquí de mi cargador. Entonces, como ven, vienen cuatro de ese tamaño pero Andy ocupó uno para proteger su cable tuvimos que cortar un tramito del gordito, o sea de este. Entonces, como es para cables más gordos, obviamente ese ya no se pudo adherir muy bien y si se dan cuenta, pues queda aquí un poquito como salido como gordito pero sí está totalmente protegido, vean, pero pues no se ve estético pero eso no me importa, lo que quiero es que pueda seguir usando mi cable y que no vaya a ocasionar ningún corto o algo. Entonces, ahora sí, nos vamos con el último tramito. Este cómo se coloca es bien importante que les explique esta parte, amigos. Si se dan cuenta, esto de aquí también se me daño. Si ven que está abierto, bueno, para eso es esto. Si su cable no está roto, amigos, y nada más quieren proteger, por favor, hágalo. Tienen que colocarlo aquí y que quede protegida esta parte de aquí. Entonces, desde aquí vamos a empezar a poner el calor y aquí ya voy a cubrir perfectamente todo lo que tenía dañado de mi cable. Les repito, no me importa que aquí haya quedado como gordo y luego planito pero ya está todo protegido. Entonces, ahora voy a proceder a aplicar calor protegiendo toda esta parte y lo del cable peloncito. Miren, amigos, no quedó muy estético que digamos porque tuve que usar dos de los gorditos, de los que son para cable más grueso pero si se fijan usando el que es el adecuado queda como si fuera un guante perfectamente adherido al cable. Vean, queda padrísimo. Pero bueno, estos eran para cable más grueso pero lo que quería era que quedara muy protegido porque esta parte de aquí sí estaba bastante dañada y vean qué chulada en esta parte de aquí, amigos. ¡Chequen! Esto está padrísimo. Queda como si fuera un guante. Les repito, si no tienen pelado su cable pero quieren protegerlo les recomiendo mucho este producto. Únicamente ocuparían uno. Quedaría así de delgadito, estético y padrísimo. Ahora vamos a ver si funciona, si no se dañó el cable cuando estuve quitando toda la cinta que había puesto inicialmente para proteger. Así que vamos al momento de la verdad. Está cargando. Entonces, perfecto, amigos. Quiere decir que funcionó. Perfecto. Entonces, el precio, les repito, 49.90 viene en 8 piezas pero ustedes si no tienen tan dañado su cable pues únicamente ocuparían esta que es la chiquita. Y bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el videín. Si les gustó, ¿qué les parece si me regalan un like? Y si les gusta el contenido de mi canal es súper fácil, simplemente suscríbanse y piquen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. A mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí y ser parte de mi familia YouTube. Y a mis suscriptores fieles ya saben que viven aquí y es por toda la vida, amigos. Si creen que este video les puede hacer útil a alguien ayuden a compartirlo, por favor. Y bueno, les mando millones de besitos tronados llenos de amor. Cuídense mucho, por favor, y hasta la próxima. Bye.